Yo fui a una revisión de mamografías y cuando recibí el resultado, pues el ginecólogo me dijo que tenía cáncer en las dos mamás. Así nace una historia de superación. Como la de Paqui, hay otras muchas. En Medina de Río Seco se han reunido 600. Son mujeres más ectomizadas de toda la comunidad. La confluencia de todas ellas está en esta exposición. Una colección de instantáneas que fusionan arte, realidad y también una moraleja. La tenía metida en el corazón porque por desgracia mi familia, una hermana de mi mujer falleció con 28 años. He querido transmitir todo lo que por desgracia en mi familia vivimos, que son los pasos que lleva la fotografía. Me costaba mucho hacer fotos impactantes, pero claro, tiene que llegar a todo el mundo. Si una foto no te transmite nada, no conseguimos nada. Esta es la imagen que nosotros tenemos dentro, guardada, pero es que es parte de nuestra historia y la historia no la podemos ni olvidar ni cambiar. Pero ante todo hay un mensaje de optimismo, de superación y los datos lo refuerzan. A los cinco años del diagnóstico, antes fallecían cantidades importantísimas de gente, unos porcentajes elevadísimos. Hoy día, a los cinco años en España, el 85% de las mujeres casi están de pie. Testimonios e imágenes que invitan a pensar en Rosa, a luchar contra la enfermedad a base de avances médicos y también de esperanza. Y para volver.